Aparcamos en el punto de información turístico, donde nos dijeron que las autocaravanas no podían acceder al tramo más alto, ofreciéndonos las rutas locales 50 y 51. Nos dispusimos a hacer ambas y rápidamente nos impregnamos del color otoñal que sus paisajes iban dejando a nuestro paso. Una ruta salvaje entre completa naturaleza que rápidamente nos envolvió. Bueno, definiros esto es imposible. Visualmente, y para que me podáis entender con una sola palabra, es lo más parecido a un orgasmo. Pero visual, un orgasmo. Yo creo que así me va a entender todo el mundo. ¿Pega un salto? Pon los dos pies en aquella. José, a mí no me ha resbalado, tío, va a ser tan deslizante. Déjalo en el río el palo, si te da miedo, mientras apoyas. He podido. El camino está un poquito embarrado. Un poco complicado, sí. Fue una de las experiencias más gratificantes de nuestro viaje. A pesar de las dificultades que presentaba la ruta, no podíamos estar más conectados con la misma. Cuéntanos un poco la ruta 50-50, ¿qué es lo que nos ha pasado? 51, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en la selva de Irati? ¿Cómo la estás viviendo? A ver, es un poco complicada, hay que decir. Porque con niños, ya con carros ya directamente no podías hacerla, si hay gente que viene con carros y con niños pequeños también. No, pero no por cuestas, ¿eh? No por cuestas. Es porque el camino es un poco con piedras, ha llovido días anteriores. Mira cómo tenemos las zapatillas llenas de barro, las calcetinas todos mojados. Sí, que es un poco difícil y para el que no está apta para todo el mundo. Es naturaleza pura. Y ahora, por favor, di lo bueno, que siempre hablas de lo malo. Y lo bueno es que, vamos, que el paisaje es digno de admirar, de quedarte aquí horas y horas y no te aburrirías. ¿Imaginas estar dentro de un cuadro o de una de esas películas donde se muestran paisajes de naturaleza increíbles? Así nos sentíamos, dentro de un cuadro donde los protagonistas éramos nosotros y la propia naturaleza. Nos dispusimos a hacer la última de las rutas, cuyas subidas y caminos eran algo pronunciadas y resbaladizos. Pero el resultado fue único e insuperable. También llegamos a pasar algo de miedo, cuando la niebla y el viento se apoderó de nosotros. Si algo está claro, es que la selva de Irati nos cautivó. Está siendo un gran reto para ti, ¿eh? Te veo... Porque es que voy un poco... La cara rara. Hombre, voy porque voy por el terreno que está hecho barroño. Pero igual que los demás, José, mírame. Ya, pero si no es para ensuciarte. Es que te caes y te rompes un pie o te rompes un pie. Ya, bueno, pero para eso están las aventuras. Te gusta tanto el Camino de Santiago. Esto es el verdadero Camino de Santiago. El que hicimos es una iniciación. Los caminos... Hazte el camino primitivo, verás lo que te vas a encontrar. Esto y cosas peores. Una vez más, los imprevistos llegaron a nosotros. Cuando tan solo nos quedaba un kilómetro... Ha habido un momento que las rayas azul y verde... a ver si me lo voy a entrar. Hemos ido a un camino y estamos bajando, me imagino que bajará al sitio del parque. ¿Pero qué te pone del GPS? Que estamos cerca, no me pone nada más, no me sale el camino. ¿Qué te pone en el GPS? No me pone nada en el GPS, los caminos de tierra no son los GPS. Hombre, hemos andado dos kilómetros y me dices que el tiempo no corre, es que no te está contando nada. Tuvimos que saltar un coto de caza y dar con un sendero mientras intentábamos encontrar la carretera principal. ¿Pero chocamos con la pista? La carretera es como así. Y la tocamos, ¿no? Y ya cogemos para arriba. Vale, vale, vale. A ver, la ruta estaba muy bien señalizada hasta que hemos llegado a cuando nos quedaba nada, a un minuto o dos. Siempre nos pasan las cosas cuando las estamos terminando, que de verdad que hemos retrocedido, hemos vuelto para adelante, para atrás. No hemos visto marcas por ningún lado. Pues nada, queda un kilómetro andando hasta el aparcamiento. Nos hemos desviado, no sabemos cómo ni por qué. Nos hemos desviado el camino. Luego me tacháis a mí de negativo, pero yo creo que peores cosas no nos pueden pasar ya, porque nos quedamos tirados con el coche, nos perdemos en medio de la montaña sin ver a nadie ahí perdidos. En fin. Están pasando cosas que quedan como anécdotas al final, porque al final la experiencia una vez pasa el calentón es positiva, pero todo nos está pasando a nosotros. ¡Madre de Dios! Zapatillas nuevas y mirad cómo se han quedado estas, ¿eh? Después de la ruta nos vamos a comer una zagadita para entrar en calor y para estar bien. ¿En serio nos está fallando otra vez lo del motor? Cuenta un poco lo que está pasando. Pues ahora he hablado con el taller que normalmente llevo la autogravana y me ha dicho que puede que el frío, la batería se está estropeando. Entonces me ha dicho que me acerque a un Uber, que es lo que más, un sitio más cercano que hay, que le pueden mirar en un momento, me van a mirar a ver si la batería ahí está tocada o no se toca y se hubiera que cambiarla. Porque no me arriesgo de que nos quedemos tirados y no arranque la autogravana. Cuéntame. Pues nada, he tenido que dejar la autogravana aquí en FV, me han dicho que en 15 me la verán y esperemos si es la batería o qué es. Hemos estado en FV, como bien habéis dicho. José, por favor, el veredicto. A ver, según me han dicho el mecánico, el de allí, que no tiene nada, que la batería está perfectamente. Estaba al 84% de no sé qué, o sea, que estaba todo perfecto. No sé, esperemos que no me dé guerra, esperemos que a lo mejor solamente el frío, lo que sea tal. Entendremos que es el frío. También he hablado con el detalle de donde habitualmente yo llevo, me han dicho que antes de arrancar, lo que lo dejé, que le haga cuatro movimientos de llave. Y ya está. A ver qué tal. Hemos vuelto a reforzar la bolsa de la basura en la ventana. Soy muy pesado, porque todo el mundo va a decir, con la SICA es suficiente. Bueno, yo me quiero anticipar con la SICA y la bolsa de basura. Pero hoy hemos puesto otra cosa que no es cinta americana, que nadie me diga que la cinta americana aguanta el agua, porque lo llevo comprobando una semana entera y es mentira. Pero mentira cochina. Y hemos comprado un producto en Leroy Merlin que es, ponía 10 veces más fuerte que la cinta americana. No nos dan ninguna comisión por esto, ¿eh? No, yo ya la he quitado, pero ponía eso. Pero enseña lo que es, que era de 6. De 6 y es una súper dura que hasta... Y ponía eso. Hasta con un cutés y todo. Te viene el cúter y todo para cortarla. De hecho, tú has comprobado que es dura, dura, dura. Veremos a ver, porque ponía que era para cambios climáticos extremos, para viento, para agua. Veremos a ver. El mismo. Mierda El Leroy Merlin ¡Gracias!